Cero tolerancia al consumo de alcohol entre menores de edad es lo que está promoviendo una aplicación para teléfonos inteligentes. Sandra Arguelles nos platica. La empresa Pernot Ricard México lanzó este día una aplicación gratuita a nivel mundial para smartphones que promueve el consumo responsable de alcohol. Toma los datos de cada país en términos de cuánto se permite consumir, las direcciones, perdón, los teléfonos de las compañías de taxis. La empresa francesa, dedicada a la producción y distribución de vinos y licores, realizó el Responsable All Day en sus 90 empresas en todo el mundo. Con ello, buscan concientizar y prevenir sobre el uso nocivo del alcohol y este año se tituló Cero tolerancia al consumo de alcohol en menores de edad. Somos aquellos que viviremos en el México que los niños de hoy van a gobernar en un par de décadas y tenemos que hacer algo por ellos. Están consumiendo a los 12 años. Nosotros sabemos que puede ser antes, a los 8. Con este lanzamiento de la app Wise Drinking, disponible en 37 idiomas, la Fundación Pernot Ricard busca disminuir los accidentes derivados por el consumo de alcohol y así refrendar su compromiso con la juventud. Sandra Arguelles para El Financiero Bloomberg.